El mastógrafo móvil de la Secretaría de Salud de Baja California Sur comenzó recorrido por las comunidades rurales y urbano marginadas del municipio de La Paz, con el objetivo de fortalecer la detección y atención oportuna del cáncer de seno, mediante la realización de este estudio radiográfico a mujeres de 40 a 69 años de edad. Esta unidad móvil de salud permanecerá en el Centro de Salud Urbano de La Paz, ubicado en la calle Lic. Primo Verdad y Nicolás Bravo, para que las paseñas que se encuentren en este rango de edad puedan acudir a practicarse esta prueba que permite identificar lesiones precancerosas cuando aún no son perceptibles a la vista o al tacto, estableció el responsable del programa de cáncer en la mujer, Abelardo Estrada Bonilla. Aquí vamos a estar dos días programando estudios de mastografía, efectivamente mujeres de 40 a 69 años, en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Es una invitación para que la mujer aproveche la oportunidad, el mastografía va a hacer recorrido por toda la entidad. Viene ahorita de hacer un recorrido por Comondú, el municipio de Loreto, el municipio de Muglegé, y va a estar aquí prácticamente en esta ciudad de La Paz durante semana y media, y de aquí pretende salir también al sur del estado, es decir, Los Cabos, para estar por allá un mes. Esto es una oportunidad para la gente, verdad, nuestra prioridad es la población que no tiene ninguna seguridad social. Cuando la mastografía detecta alguna anormalidad, se llevan a cabo estudios adicionales para descartar o confirmar diagnóstico y para que cuando así ocurre, la paciente sea canalizada a la unidad médica especializada, como es el Centro Estatal de Oncología, para que reciba tratamientos que detengan el cáncer y que permitan que no avance el padecimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!